Bueno chicos, me he roto la pierna Si quieres hacerme feliz, vete a la tienda de Fortnite y pon mi código Chumitroll, así podré operarme de nuevo en Houston ¡Ja ja ja! ¡Que empiece el trolleo, chavales! Eh, sí, bueno, que oye, si vais a la tienda de Fortnite y ponéis mi código Intentaré trollear a Wix de nuevo para que seas feliz tú también Yo también quiero serlo, ¿me ayudarías? ¿Cuántos años tienes tú, Mario? Yo, 11, tío ¿11 añitos? De Putin, madre, tío Ah, pero un día me hago mis tajillas ¡Ja ja ja ja! ¿Pero cómo, tío? ¿En el baño? No, tío Yo a las diez y media Cuando escucho la luz apagarse Me quito la sábana, me bajo el pantalón y pim pam ¡Ja ja ja! ¿Y qué ves a chinitas? ¡Qué chinana! Yo veo La... La mía calija ¡Ja ja ja! Ahí me pone Cuando una tía se deja ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hey! ¿Pero qué pasa lo que ha pasado de cabeza? Estamos siguiendo un nuevo vídeo Atención porque Chumino va a subir un nuevo troleo Sí, un troleazo épico, épico en Minecraft Deciros que si queréis que trollea a Wilks Tenéis que dejar muchos, muchos likes en este vídeo Para llegar a 50.000 likes y trolear a Wilks No, a 50.000 no, pero a 25.000 sí Así que empieza el troleo ¡Oye, Mario! ¿Qué? ¿Qué? Dime Eh, mira, que estamos aquí Cupo y yo Bueno, ya te lo habrá comentado Cupo Que estamos grabando una serie survival para el canal Que estamos buscando a alguien que esté así cheto Y como... Tú eres admin de aquí del server este, ¿no? Sí, sí Vale Estamos haciendo una serie Y es por si te quieres venir al Nether Es que necesitamos a alguien que esté muy cheto Con cosas chetas Y tú que eres admin tendrás bastantes cosas, ¿no? ¿O qué? Soy millonario de aquí del server Pues ahora mismo te necesitamos O sea, es que necesitamos a alguien que esté súper chetado Sí, porque... A ver, te explico Estamos yendo al Nether Y hemos muerto ya por lo menos cuatro veces Porque hay un montón de bichos De Wither, de no sé qué Entonces, vente para acá Hazte TP aquí Y vente con... Yo qué sé Vente con buenas armaduritas y tal Y vamos al Nether Vente con armadura Ponte armadura y cosas para... Claro, claro Ah, pero estás en creativo Es que la serie es survival, tío No puedes ir en creativo Claro, claro O sea, en el vídeo tienes que salir en survival siempre Toma, toma Venga, va Toma esto Bueno Vale Esto, esto y esto Si no me equivoco Y toma, toma, toma Y toma Dios, qué chetadito Mira El kit Pandora O sea, ¿cómo has conseguido esto? Es muy fácil Aquí mando yo Eh, pero ¿por qué? Porque tu armadura se ve mal, tío Y la de Cupo se ve bien ¿Eres hacker? No, no Venga Eh, ¿estáis ya listos? ¿Vamos al Nether o qué? Sí, sí, sí O sea, eh Escúchame, tú mío Haces la presentación del vídeo Ah, es verdad, es verdad, es verdad Eh, vale Venga, ¿estáis? Pones así Venga Venga Bueno, es así todo Dos y tres ¡Ey! ¿Pero qué pasa los capsos de la cabeza? Estamos aquí en la serie Survival En Survilandia Y nada Vamos a ir al Nether Este es el capítulo número 13 Y estamos con ¡Hola! ¡España! Vamos para adentro, chavales Venga, vamos Venga, va Eh, vale Seguirme Seguirme porque Hice un camino, ¿vale? Hice un camino para Para entrar al castillo, ¿vale? Vamos para allá Sí, vamos para allá Vamos para adentro ¡Vamos la aventura! Bueno, chicos Estamos yendo a la aventura Vale Eh, bueno Ya estamos en el Nether El castillo creo que está Para la derecha, Cupo Vale Vale, el único Hostia, espérate Me falta comida Eh, voy a volver un segundo, ¿vale? Volver Vale, escúchame Vamos a volver a por comida Vuelvo contigo Vale Escúchame, ¿puedes venir tú ahora? ¿Para coger comida? No, sí, vente, vente Te damos comida y todo eso Que creo que Que creo que Que nos va a hacer falta para luego ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Venga, ven Que estamos ya aquí con comida ¿Vien, ya? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Vente, vente ¿Pero qué es esto? Mario Ven, te estoy dando la comida ¿Por qué no la coges? Pero me cago en la puta ¿Qué coño es esto, hijo de puta? Pero oye Venga, ven Sal Mario, ¿puedes salir o no? ¿Cómo voy a salir, hijo de puta? Mira, sácame Escúchame, escúchame Intenta picar o algo, ¿sabes? Intenta picar, tío Intenta picar Que no tengo pico Que me lo he dejado Un momentito, lo capsos Porque hay gente que necesita instrucciones Hasta en el champú Y por eso vengo En un segundito A explicaros De qué va este troleo Y qué es lo que estáis viendo, ¿vale? Resulta que en Minecraft Si metes a alguien en un portal Y le tapáis Para que no pueda salir No puede hacer nada Solamente puede sacar Un pico de diamante Si lo tiene Y picar eso Pero como en este caso No llevaba No podía picar la obsidiana Y por lo tanto No podía salir ¿Qué es lo que pasa? Que no puede Ni abrir el chat Ni volver a entrar Porque si sale del juego Y vuelve a entrar Sigue estando ahí Y no puede abrir el chat Para escribir nada Entonces no puede hacerse TP No puede hacer Básicamente nada Ese es el troleo Y por eso se enfada tanto Porque no puede jugar En su propio servidor Vaya voz de youtuber Me ha salido Seguimos con el troleo ¿Y puedes escribir o algo Para salir? Pues no, no puedo Hazme TP Hazme TP Venga, hazme TP Hazme TP No puedo No puedo Hijo de puta Venga Haz TP Que estoy aquí Vale Ah, vale Que tenemos que abrir ahí Cupo igual Si no, no puede salir Tío Que va Pero no, no, no Ah, no, si es admin Es admin Es admin Puede salir Tío No, no puedo Pero Mario Mario, por favor Relájate Que te veo Te veo un poco estresado Está estresado Como que estresado Puta madre A ver, no, venga Bueno, estamos aquí En el capítulo número 13 Mario no sabe salir del portal Nosotros sí sabemos Sí, sí Eh, eh, el vídeo Lo borras Mario, estás un poco encerrado Como una rata, ¿no? Supa madre ¿Cómo que rata? Venga, sal Sal Mario, sal Sal, sal Mario Venga Va, déjate de tonterías ya, eh Mario Me parece una falta de respeto Que esté grabando Una serie de survival Y no seas capaz De salir aquí A nuestra casa, tío Mira, o me abro O te hackeo Ya está ¿Cómo vas a hackear Si no puedes hacer nada, tío? Te hemos encerrado Esto era un troleo Mario, escúchame ¿Estás llorando? No ¿No? Va, os doy mis cosas Os doy cosas Sacadme, por favor Mario, deja de hacer Pontería Puta Deja de hacer pontería Mario, tío Es que estamos grabando Una serie, ¿sabes? Y tú la estás tropeando toda Claro Sí que le estropeñé el coño A tu madre anoche ¡Oh! Lo que ha dicho de ti, cupo A ver, espérate, espérate Haz una cosa Mira, si me lanzas la espada Sí, lánzanos la espada Lánzanos la espada Y te saco Si no me lanzas la espada No te saco Ahí, ahí, ahí Ahí La he cogido, eh Pues ya está Da igual Te has quedado sin espada Yo te voy a decir una cosa Ya en este servidor No vas a poder jugar, ¿vale? Que sí, sí Pero Que no puedes Salir de ahí A no ser que yo Que cupo o yo Te abramos No vas a poder salir de ahí Mira, como abréis Yo me caqueo Una Dos Me caqueé a la vida Cállate, Golu Ábreme Que no te podemos abrir Que es Que esto es In, 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 in Es in, in Mira, voy a contar hasta tres Una Dos Dos Y cuatro Que no te voy a sacar Que no llores Oye, está llorando Cupo, tío Sácale que está llorando A ver, a ver Se le cae la lagrimilla Mírale, mírale Es lagrimillas, hijo de puta Mira Me voy a follar a tu madre A tu prima La coja Venga, ahora te saco, tío Voy a cenar Voy a cenar Y mañana vuelvo, ¿vale? Chumitrol se encuentra cenando En tres horas volvuelvos Cupo y Chumitrol se encuentran cenando Para más información Pulse la tecla T Ya está Cupo está cenando espaguetis Chumitrol está cenando pescado Y tú Estás encerrado Oye, no, ahora en serio Ahora me tengo que ir a cenar Mañana vuelvo, ¿vale, chavales? Dejamos aquí a Mario Mario, mañana te sacamos Venga, tío Lo siento Por favor, tío Por favor ¿Pero por qué, tío? ¿Qué más te da? Yo doy mi casa y todas mis cosas Por favor Yo doy cinco millones a cada uno Por favor Venga, va, va Le sacamos, ¿vale? Le sacamos Venga, ábrele, venga Mira, ¿eh? Otro Que no, Mario Ah, que era broma Tío, va Por favor Por favor, sacadme ya, tío Va A ver, pero no llores Os doy lo que queráis, tío Por favor Dilo sin llorar, venga Mira, ya Ya me ha visto que a los cojones Que todo esto lo tengo grabado No sé si lo sabéis Mira, ya está Se lo voy a pasar a maldita Ya está Ah, pues yo también lo tengo grabado Y va para YouTube El niño rata más troleado de Minecraft Me cago en tu Y más llorón, ¿eh? Y llorón Va, por favor Sacadme Si me saca Lo que queráis, tío Por favor Venga, ¿le sacamos o qué? Sumino Es que, tío Venga, sacale Por favor Sacale Sacale, sacale ya Porque está llorando, tío Ah, tontos de mierda Hijos de... Vaya, moréis Hijos de puta Cabrones, maricones Chupapollas de mierda Mira Se me está rompiendo la armadura No, por favor Por favor Por favor Por favor ¿Qué pasa, Mario? ¡Hijo de puta! Mario, tío ¿Cómo se te ha roto la armadura? Mario, que era broma, tío Que era broma Que queremos ser tus amigos Venga, a ver, mira En realidad no íbamos al Nether Y al Nether ya fuimos Eso era broma ¿Te enseñamos la casa nueva o no? Escúchame Mario, Mario Mario, Mario Relájate, eh Mario Comenme la verga Vale, ya está Aquí no se permiten insultos Banead una hora ¡No! ¡No de puta! ¡Ay, no llores! ¿Cómo prefieres que te hubiéramos dejado en el portal? ¿Cuál no? ¿Unas palabras para YouTube o no? No, que para YouTube No, para YouTube No, para YouTube ¡No, para YouTube! ¡Oh, lastimoso! ¡No!